Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, que hagan ustedes esto. Vamos, nos vamos ahí ahora y va a ser mientras tanto antes de yo decirle el chimesito, suscríbase, compartan mi video, denle a la campanita para que así YouTube le informe cada video que su azúcar 1 suba y no se pierde ni uno, es solamente facilito. Lo único que usted va a tener que hacer es suscribirse, darle a la campanita para que YouTube le notifique cada video que su azúcar 1 suba y aparte de eso también compartir mi video y comentar. Esos son los únicos que usted va a hacer. Desembollarme, ¿no verdad? Entonces nos vamos ahí en este momento ya diciendo todo eso con Yalila Maspiran, Tecachi, Anuel A, Alofoque, Karoyi. Señores, esto va a ser, ya ustedes saben, mientras tanto vayan dejando su comentario. Están diciendo que Anuel A pues le ha sacado y le ha tirado esta canción, ha sido Ayalila Maspiran, donde hay muchos comentarios que están diciendo que esa canción fue a Karoyi. Otro dicen que parece que él quiere volverse, siente que sabe lo que perdió, él no pensó en lo que perdió. Y ahora que se está dando cuenta, y se lo voy a leer aquí mismo rapidito, cómo es que dice que todo ahí es que dicen que la canción es para Ayalila Maspiran. Escuchen, escuchen muy bien lo que dice, Cuando yo te peleaba, me calmabas los celos. Cuando tú me acusabas de andar con un cuero, ustedes saben, aquí era que le decían cuero, ya ustedes pueden saber, para no decir la palabra aquí. Es verdad que la conozco, pero todos son cuero viejos. Ustedes ya ustedes saben que son cuero viejos. Entonces aparte aquí dice, yo te necesito. Trata de confiar un poquito y tú y yo contra el mundo entero. Quiero estar contigo, sí, mañana muero, bebé. Bueno, esta fue, miren, 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 que está aquí. Esta canción se la sacaría Ayalila, a Ayalila Maspiran. O, ¿ustedes piensan que sería Karo G? Dejen su comentario, ¿qué ustedes piensan? ¿Sería que él está reconociendo de que perdió una joya, Ayalila? Y ahora diría él, guau, quisiera volver, pero no puedo. Porque ya Ayalila Maspiran, aparte de los rumores que se escuchan, que pasó lo que pasó con Tekashi, que eso yo no lo creo. También hubo comentario aquí donde, muchos comentarios que dijeron aquí, alguien le decía bebecita y bebé era a Karo, y no Ayalila, decía la chivirica. Y dice otra, que haga su vida bien lejos de, y que sea feliz. Eso le puso otro comentario. Entonces le puso, o sea, a Noel A, que le están diciendo. Entonces le pone otro comentario, otra chica. Qué bueno que se dio cuenta de lo importante que somos las dominicanas. Eso le puso otra. Entonces, ¿qué ustedes piensan al respecto de eso, señores? Dejen su comentario. ¿Ustedes piensan que a Noel, ah, sí, se siente? Entonces le puso otra. Obvio, es para Karo. Hasta ahora ella sí. Su musa lamentable y Karo G feliz con Feld. Eso le puso otra. Entonces, otro le puso. Este verso es para Yailin, porque él lo dice. Tú y yo contra el mundo. Y él, cuando le pone con Karo G, no tenía tanta gente en contra. Yailin y él tenían todos el mundo en contra. Entonces le pone otra. ¿Qué sucede? Puede ser que ya Karo no vuelva con él. Y ahora quiere arreglar la cosa. ¿A quién de las dos ustedes piensan que a Noel A le tiró esa canción? Dejen su comentario. Ahí ya yo se lo leí. Lo que la otra persona dice. También escuchen muy bien lo que está diciendo a los foques. Pues que dice que ustedes van a escuchar. Escuchen, hermano. La mano de la mano es Karo G. ¿No, Karo G? ¿Cómo es? La mano es la mano es Karo G. No, Karo G no quiere saber de mí. Porque ella sabe que yo no voy a entrevistar como presidente. Es hecho. Karo G no me hace coro. Porque ella sabe que yo le voy a preguntar por Anuel, por Yailin. Y ella no me va a dar entrevistas. Deja tu olla, muchachos. Por favor. Bueno, ya ustedes escucharon. Una, parece que un fan, él estaba en Tito, haciendo batalla. Él siempre está en Tito. O Santiago Macías. Y entonces una fan, parece que es fan de Karo G. O fan de, pues, de Yailin. Ahí no se sabe. El punto es que esta chica, pero como ella habla, se me hace que es colombiana. Entonces, ya le está diciendo como que le mande a Karo G un saludo. Ya eso que ustedes escucharon. Pero Santiago Macías dice que Karo G no quiere saber de Santiago Macías. Por la razón de que, y tampoco no, como que quisieran entrevistar. Muchos fans, ustedes saben que quieren que Santiago Macías le haga una entrevista a Karo G. Parece que Karo G no se presentaría. Y aparte de eso, Karo G, ya que ustedes saben que Anuel A fue compadre de Santiago Macías. Cuando se casó, y te sabe, Yailin también la va a aspirar. Entonces dicen que si Karo G pues se presenta, es posible que sepan que le va a presentar. Como él mismo le dijo, le va a preguntar a Anuel A de Yailin. Y ustedes saben que ahora no se sabe dónde, por cierto, el video, uno de los videos que yo subí, que hubo una persona que dijo que estaba de acuerdo, que colaborarán juntas, Karo G y Yailin. Muchos que habían personas también que decían que no, como con un tema, algo que ustedes saben. Entonces, por esa es una de las razones que es posible. Ustedes piensan, ahora le pregunto yo, ¿ustedes piensan que Karo G iría a una entrevista a los foques? ¿O sería verdad lo que está diciendo Santiago Macías? Que Karo G no quiere saber de Santiago Macías. Ustedes saben que Santiago Macías han ido muchos artistas como Ozuna, Daddy Yankee, y muchos artistas más que han ido a su plataforma que le han hecho entrevistas. Tengo que reconocer que si Karo G va a contestar, si la pregunta que le haga y si ella no se siente cómoda, ella va a contestar lo que ella crea. En su comentario ustedes, comenten ustedes qué ustedes piensan, les gustaría que Karo G vaya a Santiago Macías a una entrevista, por supuesto. Ustedes piensan que sería bien o qué ustedes piensan al respecto. O ustedes piensan que Karo G o que no debería de hacerlo. Donde hay muchos comentarios que dicen qué mejor que no lo haga, que para qué, que Karo G no merece ir a los foques, a ninguna entrevista. Donde hay muchas personas que están diciendo que sería bueno porque si Santiago Macías ha entrevistado a otros artistas más, ¿por qué no puede hacérselo a Karo G? Pero bueno, dejen su comentario, que ustedes piensan al respecto de eso, mis amores. Ustedes saben que se lo leo. Y Yalila más viral, ustedes saben que viene un tema. Ahí como ustedes pueden ver esa foto donde dice que viene un tema. Tecashi también está sacando un tema. Señores, parece que esta red está, ya ustedes saben, Yalina está preciosa, está hermosa. Ay, Dios mío, este doctor puso bella, ¿no verdad? Vamos a decir, este doctor que la puso más bella de lo que es. Ay, ya tendría que arreglarlo a nosotras porque, miren, está espectacular. Digan ustedes, ¿quedó bonita Yalina más viral? Sí o no, ¿eh? Yo le estaré dejando la foto por aquí, pero ustedes saben que no puedo presentarla demasiado, demasiado, porque se ve, ya ustedes saben. Ahí también Yalina más viral está con una cartera que la está, ya ustedes saben, parece que el tema, ahí mismo lo dice ella también, que el tema viene a respeto de eso. Bueno, mis amores, este video fue un poquito más larguito, pero yo espero que les haya gustado, ¿eh?